Los arqueólogos en una excavación en Israel en el 2004 descubrieron trozos de leña quemada que pertenecían a fogatas. La habilidad de iniciar un fuego de forma rápida vino hasta que se inventó el cerillo en el año 1872. Vamos a continuar con el programa, entramos ahora a hablar de vehículos. Esta es la sesión en ruedas, señores, jovencitos mexicanos, tres, hicieron un invento bien interesante. Un dispositivo que le permite a los conductores, a los choferes, no importa la ruta que sea, el tiempo que tengan conduciendo, de no dormirse. Este dispositivo está midiendo todo lo que son los parpadeos, está midiendo también lo que es la temperatura del vehículo, además de esto, todo lo que es el cabeceo cuando la gente está moviéndose ahí que ya está buscando la forma de acomodar como el cuerpo por el cansancio y el sueño. Entonces este dispositivo lo capta. Este dispositivo bien interesante, también mide la frecuencia cardíaca y la temperatura del vehículo como expresamos. Leslie Melisa Mercado y también Jorge Trejo, igual que el joven, Mario Álvarez, son los genios, los jovencitos que inventaron este dispositivo que usted está viendo ahí en el tablero de este vehículo. Bien interesante, van a ser súper millonarios porque ya también en la mayoría de los mercados de Europa, de Estados Unidos ya se han interesado en el dispositivo porque estos inventos son buenos. Usted se imagina, usted lo pone ahí y está cansado y a pesar, nosotros lo hemos dicho siempre, si usted está cansado, tiene sueño, usted no puede conducir. Si usted se toma una pastilla que le puede causar sueño, un antibiótico, tampoco le puede dar la oportunidad para que usted pueda conducir. Pero con el dispositivo se van a tomar más medidas y la gente va a estar más atenta. En otro comentario, señores, cada día tenemos que decir que hay más vehículos con computadoras. ¿Qué sucede con estos vehículos modernos? La gente dice, bueno, mi vehículo me habla, mi vehículo me dice cuándo le falta un poquito de aire a un neumático, cuándo le falta el aceite, cuándo hay que cambiar el aceite. Bueno, tiene todas estas ventajas, pero mientras hacen el invento, ¿qué hacen los piratas cibernéticos? También están inventando. Se hizo una prueba con los hackers de determinar por medio de una computadora portada y también por el celular, si podían entrar a la computadora de los vehículos. Hicieron la prueba y entraron. Se determinó que podían apagar, oigan esto, hacer el giro del guía. Oigan, pudieron también frenar, apagar el motor del vehículo y además de esto, usar, en este caso con el celular y la conexión Bluetooth, usar el radio del vehículo. Cambiaban la música, cambiaban la emisora, cambiaban todo esto. Entonces, desde aquí nosotros le decimos la sesión de ruedas a los fabricantes que tengan bastante cuidado, porque si ya esto lo hicieron como prueba, a ver si esas computadoras de los vehículos podían ser hackeadas, ¿usted se imagina que un gracioso con una computadora a una distancia, usted conduciendo un vehículo, lo haga girar? ¿O le apague el motor del vehículo? ¿Qué sucede en estos vehículos modernos cuando se apaga el motor? El guía se pone duro, ¿por qué? Porque es hidráulico. Entonces, imagínense todas estas cosas. Vamos con este comentario que llega al mundo, porque al mundo estamos conectados por internet, pero que vayan cambiando esto, que vayan pensando, ¿cuál es la protección que le van a dar a las computadoras de los vehículos? Porque si sucede lo mismo que sucede en la República Dominicana y en otras partes del mundo, que los hackeadores entran, no importa que sea del FBI, que sea de la CIA, que sea cualquier institución, que sea privado, ahí entran ellos y ahí hay los serios problemas. Los fabricantes que se pongan las pilas con esto. Hay dos marcas que por nosotros ser curiosos y también gustarnos tanto los vehículos y también tener la sesión en ruedas, como la de la cine, es la Audi y la Chevrolet. El vehículo Audi es un vehículo de los más usados en las películas. Precisamente hay series y hay películas como el transportador que usan exclusivamente la marca Audi. Pero también ahora en lo que es Argentina, que está la comisión, hay una comisión del Comité Olímpico Internacional. Ya el Audi es el vehículo oficial de esta comisión. De todos los delegados del mundo que van a estar ahí en Argentina, van a usar el Audi. Pero en el caso de Chevrolet, ahí vemos el Audi más usado. En el caso de Chevrolet, también tenemos que decir que la mayoría de las películas de Estados Unidos, especialmente Hollywood, este es el tipo de vehículo que usan especialmente para películas cuando se habla de seguridad. Que el FBI, que del gobierno, que de la CIA. Este es el vehículo que más se usa. Usted ve ahí todos ahí haciendo el papel en este tipo de vehículo. Pero también tenemos que agregar que gracias al marketing, gracias a lo que es la publicidad también, han sabido sacarle provecho para promocionar estos vehículos, tanto el Audi como el Chevrolet, en la mayoría de las películas. Buenas noticias compartidas con ustedes. Nos piden por correo a variedadtvrd.com que hablemos un poquito más sobre lo que en una oportunidad nosotros hablamos de quitarle los malos olores a los vehículos. Y lo vamos a hacer, vamos a complacer a tantas personas que nos escribieron de todas partes del mundo. Entonces, oíganme una cosa. Lo primero que usted tiene que hacer con su vehículo es que tiene que sacar todos esos papeles del vehículo. Hay gente que tira los periódicos viejos, perdón, que tiran las revistas. ¿Qué sucede cuando el sol le da al interior del vehículo con ese sol tan caliente en la República Dominicana? El periódico se tuesta, se pone, se tuesta bastante. Pero ese periódico tiene mucha tinta. ¿Qué sucede con las revistas? Igual. Todo eso va desprendiendo bacterias, va desprendiendo olores muy fuertes, que eso se queda en el interior del vehículo. Estos vehículos con la alfombra, que con el techo, todo ese olor se queda ahí. Pegado ahí en esto. Pero también, por Dios, en el caso de las mujeres, los zapatos. ¿Por qué hay en el vehículo de mujeres que hay como cuatro, cinco pares o seis, siete pares de zapatos? Eso tiene suela, tiene goma, tiene material también que deja olor y mucho más con el sol en el interior del vehículo. Yo vi a una señora que tenía en el baúl. Yo pensaba que era una tienda. Y ella me dijo, ¿usted vende ropa, señora? ¿Vende zapatos? No, no, esos son de mi uso. Digo, señor, usted está acabando también con su vehículo. Y eso le da bacterias y se va a enfermar. Entonces, para eliminar todo eso, saquen todos esos desperdicios de ahí, saquen lo que son de su uso. Y entonces, luego, usted limpia bien el vehículo. Lo puede llevar a un establecimiento donde le dan bien mantenimiento al vehículo en el interior. Límpielo bien y luego usted va a agarrar extracto de vainilla. Si encuentra la hojita de vainilla, igual, pero puede ser la vainilla que venden. Usted agarra un algodóncito, moja los cuatro pedacitos de algodón, lo pone en diferentes partes del vehículo, pone uno en lo que es la rendija del aire acondicionado, donde sale, y usted verá cómo esos malos olores van a desaparecer de su vehículo. Tómenlo en cuenta y comiencen este fin de semana a sacar todo lo que usted no está usando del vehículo. El vehículo es para transitar, el vehículo es para estar cómodo, el vehículo no es para llenarlo de tantas cosas que no lo voy a repetir. Por favor, llévense de nosotros. Hay personas que son alérgicas y con todos esos olores, con todo ese polvo que hay en los vehículos, se están enfermando. Entonces, nada. Ustedes no han visto que a veces usted se monta un vehículo que le dan una bola, cualquier cosa, un amigo, una amiga, y usted comienza a estornudar. Ese estornudo no viene gratis, es por lo que hay ahí, por todas esas bacterias. Entonces, pónganle un poquito de vainilla y usted verá. Vamos a dar algunos puntos para, en este fin de semana y todos los días, ahorrar un poquito de combustibles. Los precios en esta semana lo congelaron, no aumentaron. Pero, por favor, como quiera, el galón de gasolina está bastante caro y nos rinde. Se evapora bastante y, bueno, nos rinde un galón de gasolina. Entonces, hemos hablado ya aquí de que la presión de las gomas, del aire de las gomas, de los neumáticos, tiene que estar, como dice el manual. Usted no puede dejar que un neumático esté más bajito que el otro porque el vehículo va más forzado y también le va a dañar ese neumático que está con menos presión de aire. Además de esto, por favor, el tren delantero, háganle un chequeo. Si usted ve que el guía comienza a tambalearle a una velocidad o en la ciudad, vaya, arréglelo porque eso también lo hace consumir mucho más combustibles. Además de esto, usted no tiene sentido acelerar de una esquina a otra, poner a una revolución del motor a una velocidad bastante rápida cuando el semáforo le está diciendo que ya cambió a amarillo y que usted se va a encontrar ya en la esquina en rojo con ese semáforo. Quite el pie del acelerador para que usted siga acelerando si tiene que frenar ahí mismo. No, es lo mismo también con las marchas. Cuando usted va a salir de un lugar, acelere suavemente, no acelere deprisa como si alguien lo estuviera persiguiendo, acelere suavecito y usted verá que va a ahorrar combustible. Además de esto, si usted está en la ciudad y la temperatura está un poquito fresca, baje las ventanillas, pero no las baje totalmente, porque si usted baja las ventanillas totalmente, la brisa pesa mucho. A una velocidad que usted haga que se dé cuenta que va en la 27 de febrero, o en una pista, usted va con los cuatro cristales abajo. ¿Qué sucede? Entra la brisa, la brisa pesa bastante y entonces el vehículo va más forzado. Tiene usted que acelerar mucho más, el motor tiene que trabajar mucho más forzado por el peso de la brisa. Tenga bastante cuidado con esto, simplemente son 10 centímetros, va un poquito ahí, los cuatro cristales, usted lo baja un poquito y más nada. Estos son los puntos para ahorrar combustibles en este fin de semana y hasta aquí en Ruedas. La pausa y regresamos con una interesante entrevista. Volvemos. ¡Gracias!